Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo implementar los observadores en el caso de un sistema no lineal, vamos a modelarlo, ver puntos de funcionamiento, etc. Básicamente la idea será que la teoría y los ejemplos sencillos vistos en estos vídeos a la hora de implementar una aplicación real pueden tener determinadas variaciones originadas por el punto de funcionamiento y por quizás corregir las predicciones con un simulador no lineal, si tenemos el modelo no lineal. Primero veamos la parte de modelado. La parte de modelado se va a ver más o menos rápido porque no es el objetivo de este vídeo. Yo tengo un par de muelles con una longitud constante K1, longitud natural L1 y el K12 también. Y lo que ocurre es que el K1 también tendrá una fuerza proporcional al cubo de la longitud menos la longitud natural. Entonces en una primera simulación esta constante del cubo será 0 y en una segunda simulación la haremos distinta de 0 para poder comparar las diferencias. Entonces el modelado deriva de posiciones y velocidades en la 1 y la 2 y luego más a 1 por aceleración 1 es fuerza muelle menos fuerza amortiguador, etc. El balance de fuerzas con el muelle 1, muelle 2 y una entrada U1 y luego en el caso 2 también las fuerzas del muelle 2, digamos esta de la derecha y una entrada U2. Incrementos de longitud del 1, del 2 y la fuerza del muelle, pues K1 por incremento de longitud y K1 cubo por incremento de longitud del cubo y en el caso 2 es lineal K1, 2 incremento de longitud 2. Y las fuerzas del muelle 2 proporcionadas a la velocidad 1 en este caso y a la diferencia de velocidades en el lado derecho. Bien, pues todo esto es el modelo que lo resolvemos, digamos, intentando despejar, pues en concreto a nosotros las ecuaciones de estado. O sea, contando ecuaciones incógnitas se puede despejar todo esto, ¿vale? En función de las variables de estado, que son las posiciones y velocidades de las masas. Bueno, pues las ecuaciones de estado son, pues claro, la solución, digamos, despejada, juntando todas estas ecuaciones en limpio, de la derivada de posición, derivada de velocidad, derivada de posición, derivada de velocidad. Bien, pues estas son las ecuaciones de estado. Como no hemos puesto términos no lineales, estos de aquí son afines, ¿vale? Lineales, excepto unas ciertas constantes que serán absorbidas por el punto de funcionamiento, ¿vale? Entonces, si cogemos que la posición 2 sea 1, un metro, ¿vale? Y la entrada U1, la fuerza que aplicamos a esta masa, pues sea 0, pues entonces podemos despejar todo el resto de cosas para obtener un punto de funcionamiento de todas las variables que tenemos por aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues por ejemplo, para mantener la posición 2 en un metro, pues necesitamos 24, 23 avos de fuerza U2, ¿vale? Aquí en 1,04, ¿vale? Y la posición 1, pues es de 0,74. Entonces, claro, pues esto, por ejemplo, en control, cuando hagamos control por la alimentación del estado, etc., sería la referencia, ¿vale? Pero por ahora no lo vamos a ver. La iniciación, pues es simplemente coger los coeficientes de este modelo, ¿vale? Que, bueno, pues simplemente podríamos hacer el Jacobiano, ¿vale? Las derivadas parciales y obtener esto. El caso no lineal, pues claro, saldrá. Ahora luego lo veremos. Entonces, bueno, pues sustituyendo, pues tengo una matriz A de la ecuación de estado, digamos, respecto a las entradas, las derivadas, pues esto es la matriz B. La matriz C, pues es las derivadas parciales de las ecuaciones de salida respecto a variables de estado. Las ecuaciones de salida, pues simplemente es que yo mido la posición de la masa 2, ¿vale? Porque, bueno, supongamos que solo tenemos ese sensor. Y, bueno, pues con todo esto, pues claro, las ecuaciones de salida, pues es claro, 0 por posición 1, velocidad 1, 1 por posición 2 y 0 por velocidad 2, la matriz D da 0, ¿vale? Y, bueno, pues juntando este ABCD, pues tenemos un sistema de cuarto orden con una salida, el sensor que hemos medido, dos entradas, y bueno, y esta sería, por ejemplo, su función de transferencia, su matriz de transferencia, en este caso, ¿vale? de dimensiones 1 por 2. Bien, vamos a generar un función de MATLAB estándar para simular el proceso, cuando sea no lineal, claro, aquí podríamos hacer el step de esto, de hecho lo vamos a comprobar, pero en fin, pues MATLAB function me traduce estas ecuaciones de estado, que es un objeto de la Symbolic Toolbox, a una función de MATLAB que yo pueda llamar numéricamente, ¿vale? Entonces la compila, digamos, y es, pues bueno, pues esta cosa, digamos, donde me interesa un poco que los argumentos los ordena por orden alfabético, ¿vale? Esta es algo de la Symbolic Toolbox. Bueno, vamos a calcular la respuesta ante escalón, pues por ejemplo, ante un escalón de 0,2 en 1, ¿vale? Pues entonces, pues en unidades absolutas, digamos, pues claro, sería 0 más 0,2, ¿vale? Si yo, pues claro, el incremento de 2 es 0, pues tengo esto de aquí, y entonces, bueno, pues la ecuación de estado, para meterla al simulador, pues hay que meter el modelo MATLAB con todas estas variables de estado en el orden adecuado, que cuadre con esto de aquí, ¿vale? Las entradas y luego las dos posiciones, variables 1 y 3, y las dos velocidades, variables 2 y 4, ¿vale? Y entonces, pues con unas ciertas tolerancias relativas y absolutas, pues yo puedo simular esa ecuación, aunque claro, ahora como es lineal, digamos, pues me va a dar lo mismo que si yo hago, pues un step adecuadamente, digamos, donde, bueno, pues el punto de funcionamiento del estado 3, que es la salida que yo sé, más, pues ante la entrada 1, este 1 es de la entrada, por el incremento de 1, bueno, pues esta cosa, ¿vale? En unidades absolutas, pues me da esta respuesta ante escalón, y bueno, pues coinciden la simulación de la RungeQta con el step, ¿vale? Os dejo que veáis, digamos, podéis pausar el vídeo y ver, pues lo que ocurre cuando ahora el incremento de 1 es 0 y el incremento de 2 es 0,2, bueno, pues este es el código que simula en unidades absolutas las ecuaciones de mi sistema original, ¿vale? Y luego el que hace la respuesta ante escalón, digamos, del sistema ante la entrada 2, ahora multiplicado por el incremento de la entrada y sumándole el punto de funcionamiento para poder compararlo con las unidades absolutas. Bien, pues aquí tenemos la respuesta ante escalón, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ya directamente a entrar al grano del observador, ¿vale? El modelado, pues lo hemos pasado rápidamente. Bien, vamos a muestrear a 0,3 segundos, ¿vale? Vamos a crear un polo continuo en menos 8, un tiempo de establecimiento de alrededor de medio segundo, ¿vale? Aunque como en este caso el sistema es de orden 4, pues un poco, esto sería medio segundo si fuera de primer orden, en polos repetidos, etcétera, el sistema de orden 4, el tiempo de establecimiento real que veremos será un poco mayor, ¿vale? Pero, en fin, para pasarlo al plano discreto, pues el polo observador deseado es de 0,09, o sea, lo que significa, claro, es que con un tiempo de establecimiento de medio segundo el periodo de 0,3 parece un poco lento, quizás, ¿vale? Pero, bueno, esto lo hago intencionalmente, ¿vale? Para que veamos cómo funciona y, en principio, claro, sin errores de modelado, pues no vamos a tener demasiados problemas con esto, ¿vale? Aunque con errores de modelado o ruidos, claro, cuanto más mida, mejor filtraría, ¿de acuerdo? Pero, en fin, pues tengo estos polos y yo, para evitar los temas de valores propios repetidos, que el place cuando hace diagonalizaciones y formas de Jordan, etcétera, pues se queja un poquito, pues los pongo en cuatro posiciones distintas, casi iguales a los observados y, entonces, pues el place, digamos, pues hago el place de A transpuesta menos A transpuesta, C transpuesta, L transpuesta, ¿vale? Porque la incógnita en el place debe estar a la derecha, entonces, pues transpongo todo y luego, pues claro, como lo que obtiene es L transpuesta, pues lo transpongo y aquí obtengo la L de dimensiones, número de estados por número de sensores, 4 por 1. ¿Vale? Y los polos, pues efectivamente son los que yo deseaba, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos hecho en una línea el diseño por asignación de polos. Ahora vamos a simularlo, ante una entrada cualquiera, ¿vale? En otro vídeo veremos un poco ante, pues ya, la alimentación del estado para llevar a un punto de funcionamiento, pero aquí la entrada será arbitraria. Simularemos 40 muestras y luego, pues también haremos un sobremuestreo. O sea, digamos que el proceso continuo subyacente, yo haré un integrador numérico simulando un periodo cuatro veces más pequeño que el del observador, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, para observar, entre comillas, la respuesta intermuestreo en las gráficas, ¿vale? Que nunca, obviamente, mis sensores lo van a saber porque solo van a ver las muestras, ¿vale? Pero también un poco, pues, para intentar simular y no perder el punto de vista que el sistema físico que está siendo observado es un sistema continuo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos este sobremuestreo cuatro veces. Entonces, pues los tiempos donde yo tendré la simulación, digamos, serán, pues claro, pues el número de muestras, estas 40, pues por sobremuestreo en este caso serán 160, ¿vale? Y el, bueno, pues todas estas muestras, desde 0 hasta 159 por el periodo de muestreo dividido por 4 será donde yo haré la simulación continua y la simulación discreta, muestreada, digamos, pues será, pues, desde 0 hasta 39 por el periodo de muestreo original, que era de 0,3, ¿vale? El punto de funcionamiento de ahí, de la salida del sensor, pues es 1, ¿vale? Entonces, aquí tengo, pues, las gráficas del estado real, del estado estimado, de las medidas, un estado inicial del proceso físico continuo, ¿vale? Y el x estimado, digamos, incremental, pues 0, 0, 0, 0. Normalmente, claro, cuando uno inicializa un observador no sabe si está por arriba o por debajo del punto de funcionamiento, pues lo ponemos en medio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya cargamos x incremento de x estimado con las cosas inicial, ¿vale? Y el predictor también, pues toda la información del pasado la resumo aquí. Simplemente, pues no tengo información, no tengo ni idea, ¿vale? Y preparando estas gráficas, pues vamos a simular esto de aquí, ¿vale? Esto de tiempo real igual a 0 simplemente es, pues, nada, nunca va a ser igual a 1 porque este código no tiene tarjeta de descripción de datos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer el bucle, que es todo esto de aquí hasta este end de aquí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué significa esto. Aquí, pues, un poco leemos el reloj, ¿vale? Al leer el reloj en los instantes de muestreo, digamos, del observador, ¿vale? A 0,3 segundos, yo voy a poner una acción de control que será el punto de funcionamiento de la entrada más estos incrementos, ¿vale? 2 por seno de 4t y 4 por coseno de 8t, simplemente pues para que suba y baje el proceso, ¿vale? Si quisiera, por ejemplo, poner un escalón, pues sería esto de ahí, bien. Y igual a c por x, ¿vale? Como mi sensor es lineal, pues sí es c por x y ya está, ¿vale? Esto será un ruido de medida que ahora lo pongo a 0 para simular y luego ya pondremos otro ruido de medida con más simulaciones. Bien, meto en la primera gráfica de ahí y luego, pues, aquí tenemos dos opciones. Un observador lineal, que es este trozo de código, y un observador no lineal, que es este de ahí. Primero veamos el observador lineal, ¿vale? Donde yo, claro, pues en lineal tengo que pasar a variables incrementales. Entonces le restaré a la lectura del sensor su punto de funcionamiento, ¿vale? Ya tengo incremento de i, ¿vale? Que es lo que el modelo linealizado sabe manejar. El corrector es l por, pues bueno, pues incremento de i menos c por la predicción, ¿vale? Y el incremento de x estimado es el predictor más corrector. Y luego ya, pues el incremento de u, pues es u menos punto de funcionamiento de la entrada, ¿vale? Y entonces, pues si yo alimento al predictor con a por incremento de x estimado más b por incremento de u, pues tengo una predicción del incremento de x en la siguiente muestra, ¿vale? Entonces estas son las ecuaciones del observador lineal, ¿vale? Meto en el x estimado en su gráfica, pues este incremento de x estimado más el punto de funcionamiento del estado, digamos, para tenerlo en unidades absolutas y poder compararlo con la simulación, ¿vale? Esto ya lo veremos en el caso no lineal ahora o luego, ¿vale? Simplemente si ahora ya vamos a suponer que hemos ejecutado esto de aquí, y ahora pues si el tiempo real, pues si esto estuviera conectado a una tarjeta de adquisición de datos, escribiría la entrada, esperaría un muestreo y repetiría el buque. Aquí, pues como no tengo tarjeta de adquisición de datos, pues yo simulo mi modelo de MATLAB de mi sistema mecánico, etcétera, tal, lo simulo, digamos, pues sobre muestreado, ¿vale? Le pido datos de simulación, digamos, hasta TS y en todos los instantes intermedios de TS dividido por su muestreo, con las opciones de exactitud, etcétera. Y entonces, bueno, pues después de todo eso me da un vector de tiempos y un vector de salidas en todos estos instantes, y que yo pues con esta línea de aquí, adecuadamente el sobre muestreo, claro, las meto todas las cuatro en este caso, porque son nuestras cuatro salidas en mi gráfica de X, ¿vale? Pues esto hay que, hasta que acierta uno con las dimensiones y los sitios a meter, pues bueno, os sugiero simplemente que lo intentéis vosotros o no os preocupéis demasiado, ¿vale? Esto es cómo hacer una gráfica, ¿vale? Lo importante simplemente es esta línea, y de hecho tampoco es importante, porque realmente esto está simulando simplemente escribe actuadores y espera, pero bueno, pues nosotros simulamos esto, ¿vale? Y luego, pues claro, el último estado se supone del proceso físico, pues es claro, lo último que hemos tenido en la simulación, que es cuando haya pasado un periodo de muestreo, ¿vale? Entonces pues ya hemos simulado mi estado para el muestreo siguiente, y entonces pues yo ya repito, ¿vale? Leo sensor, ejecuto observador, en este caso lineal, espero un muestreo, y así pues hasta que se acabe la simulación. Bien, pues vamos a ver los resultados, ¿vale? Entonces pues las medidas obtenidas han sido estas de aquí, ¿vale? Y luego, pues claro, las posiciones reales simuladas con eso, un periodo cuatro veces mayor, pues han sido las rayitas continuas, aquí en rojito y en azulito, ¿vale? La posición de la masa 1 y la posición de la masa 2, y las posiciones estimadas pues han sido las crucecitas violeta para la masa 2 y amarilla para la masa 1, ¿vale? Entonces vemos que, bueno, pues en básicamente un segundo, en vez de medio segundo, ¿vale? Pues ya todo coincide, digamos, la real con la estimada. Claro, el proceso es lineal, no hay errores de modelado, ni hay ruido, ¿vale? Entonces pues aquí tenemos las posiciones estimadas, y si fijáis este código, bueno, pues estas son las velocidades, que lo mismo, pues un poco cuando ha pasado un pelín más de un segundo, ya se pegan las crucecitas a sus variables originales, ¿vale? Las dos velocidades de las dos masas, ¿vale? Vemos que efectivamente el periodo de muestreo tiene pinta de ser pequeño, perdón, demasiado grande, pues porque un poco, porque tengo, pam, 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 botes ahí muy gordos de velocidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues esto es lo que hay, pero bueno, en principio el observador funciona, ¿vale? No hay ningún problema, digamos, un poco problema simplemente de ingeniería, en el sentido que uno diría un proceso que me puede oscilar tanto entre muestreos, quizás debería muestrearlo un poco más rápido, pero por ahora, sin errores de modelado y sin ruido, pues esto es jauja, esto es perfecto, y no hay ningún problema teórico para escoger el periodo de muestreo que me dé la gana, ¿vale? Bueno, pues simplemente ahora, si yo calculo y ploteo la norma del error de observación, es raíz cuadrada de la suma de los elementos de la observación al cuadrado, en logaritmo decimal, pues lo que veo es que efectivamente baja súper rápido, exponencialmente, y lo que veo es que aquí ya, pues vale, 10 elevado al menos 7, pues cuestiones, claro, de tolerancias numéricas, del integrador, del simulador, etc., ¿vale? Porque un poco, pues el, o de 4 o 5, pues bueno, pues tiene una cierta precisión y unas ciertas tolerancias, ¿vale? Y también, pues claro, pues que me da distinto que el a por x más b por u, pero vamos, estamos hablando del séptimo decimal, ¿vale? De 10 elevado al menos 7, por lo tanto, bueno, pues esto funciona perfectamente, ¿vale? Vamos ahora a ya, a simular, digamos, el proceso no lineal, ¿vale? Entonces ahora simplemente voy arriba y pongo la K1 cubo, ¿vale? Y ejecuto todo el código y entonces pues vamos a ver lo que da. Vemos ahora que las ecuaciones de estado, pues efectivamente son no lineales, ¿vale? Me parecen ya potencias raras de la posición, ¿vale? El punto de funcionamiento, pues claro, tengo que resolver unas ecuaciones, digamos, no lineales, derivadas igualadas a 0, entonces la posición 1, pues hay que resolverla, pero MATLAB sabe mucho y me da pues esta posición 1 que evaluada es 0,7476, ¿vale? Y ya está, y 1,048 de la otra entrada, y bueno, pues la linealización se trata simplemente de hacer las derivadas parciales de esto y sustituir el punto de funcionamiento de la posición 1, digamos que es lo que saldrá en las derivadas parciales, ¿vale? El Jacobiano, la derivada de la ecuación de estado, respecto a la ecuación de estado, da esta cosa de aquí, que todo es constante menos esto originado por la posición 1 al cubo, ¿vale? Entonces yo la sustituiré, donde ponga posición 1 pondré el punto de funcionamiento de la posición 1 y aquí tendré esta A y el resto, pues un poco son las mismas constantes que antes, ¿vale? O sea, os lo dejo a vosotros para que lo evaluéis, ¿vale? Y al final pues tengo este otro modelo linealizado, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo, aquí genero una función de MATLAB estándar del sistema no lineal, ¿vale? Fijaos que aquí ya sale, pues, posición 1, posición 2, etcétera, ¿vale? Posición 1 al cuadrado, ¿vale? Estas son las ecuaciones de estado no lineales compiladas para utilizarlas numéricamente en vez de simbólicamente y entonces pues este código ahora me compara la solución de OD45 de estas ecuaciones no lineales con el STEP y bueno, pues veo que da pues más o menos igual, aquí hay una pequeña discrepancia, pero vamos, prácticamente hipercentible, ¿vale? Y la respuesta antes que abro en la segunda entrada, pues podéis pausar el vídeo para analizar este código y da esto de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos ahora el modelo no lineal, o sea, simplemente nada, hemos ejecutado el mismo código que antes cambiando la constante del cubo. El observador es idéntico, ¿vale? Y ahora el código este de simulación obviamente es idéntico, pero ahora estamos ejecutando el observador lineal, ¿vale? Entonces el predictor predice los incrementos. No está mal, hemos visto que el modelo linealizado predice bastante bien, ¿vale? Y lo que ocurre es que ahora, pues claro, si ejecutamos lo mismo, pues todo da prácticamente igual, ¿vale? Y simplemente lo que ocurre es que la norma del error, ¿vale? Pues ahora, claro, como tengo errores de linealización, pues entonces ya tengo errores de modelado, el predictor no predice exactamente lo que pasa en el futuro por culpa de la no linealidad, y entonces pues aquí tengo unos términos que van subiendo y bajando, ¿vale? Y en vez de 10 elevado a menos 7 de error que teníamos antes, ahora tengo 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 0,5, ¿vale? O sea que aquí digamos que hay un cierto error en las velocidades y en las posiciones estimadas, ¿vale? Repetimos que estamos, veamos físicamente, ¿vale? Estamos midiendo solamente la posición de esto y utilizando el modelo para estimar la posición y velocidad de ambas masas, ¿vale? Entonces pues en este caso, pues bueno, hay un cierto error por la no linealidad, pero vamos, si vemos las velocidades estimadas están físicamente muy bien, aunque bueno, aquí vemos por ejemplo que hay algún error, ¿vale? Que no converge a 0 el error como antes o a 10 elevado a menos 7, sino que bueno, se está equivocando en algo por culpa de la no linealidad, ¿vale? Pero en fin, bastante poco la verdad, ¿vale? Vamos ahora a modificar las ecuaciones del observador, ¿por qué? Pues porque si yo tengo un modelo no lineal, ¿vale? Aquí ingenieramente hay dos cuestiones. Primera cuestión, yo podría no tener un modelo no lineal, haber hecho una identificación alrededor de un punto de funcionamiento de algo lineal y entonces pues el modelo no lineal no tenerlo, ¿vale? Bueno, pues si es así, la única opción de implementación es esta, ¿vale? Ahora, la segunda opción es que yo hubiera tenido un modelo teórico y por tanto yo hubiera tenido un modelo no lineal. Entonces, pues si desactivo este trozo de aquí, ¿vale? Ahora vamos a analizar qué es lo que haría el observador no lineal. Bueno, pues simplemente ahora ya no tendría que hacer incrementos, etcétera, porque en no lineal todo va en unidades absolutas, ¿vale? Entonces el corrector sería pues la diferencia entre i y la predicción, digamos el predictor no lineal que tuviera en un cierto momento y haría esta predicción más corrección, ¿vale? O sea, aquí la corrección sí que es lineal, hay observadores no lineales más complicados, pero bueno, aquí simplemente yo sumo la corrección, ¿vale? Meto esto en la gráfica y claro, pues ¿qué haría yo? Pues simplemente en vez de predecir el estado futuro con esto de aquí, ¿vale? Que es lo que yo hacía en el caso no lineal y en variables incrementales, pues simplemente el estado futuro lo predeciría con mi modelo no lineal, ¿vale? Solamente que le entraría el x estimado, ¿vale? Porque es lo único que yo sé, el x real no lo sé, ¿vale? Yo simularía el modelo estimado durante un periodo de muestreo para que ese sería el predictor que me daría, digamos, el estado siguiente, ¿vale? Entonces de esta forma yo, al menos en la fase de predicción, yo no acumularía errores de linealización, ¿vale? Si os fijáis la diferencia entre la simulación del predictor y la simulación del proceso real es que uno hago el mismo modelo pero con x y otro con x estimado, ¿vale? Lo único que yo podría hacer en un computador que estuviera controlando este proceso es esta línea de aquí, ¿vale? Porque x es inaccesible, yo haría esta línea de aquí y le escribiría a los actuadores, se me esperaría un periodo de muestreo y rezaría para que este modelo no lineal fuera lo suficientemente exacto. Entonces, si esto es así, pues ahora yo veo que las medidas obtenidas, pues, bueno, son la misma, estamos simulando el mismo proceso no lineal que antes, ¿vale? Y estas posiciones reales y estimadas, pues tienen esto de aquí, esto de aquí, vemos que parece que hay menos errores, y en fin, pues lo único interesante realmente es ver que al tener el modelo no lineal, pues entonces, claro, en vez de 10 elevado a menos 0,5 por el error de linealización, pues ahora, claro, voy hasta 10 elevado a menos 14, ¿vale? O sea, imperceptible, ¿vale? De el error de mi observador, ¿vale? Claro, aquí porque estoy simulando con el mismo método de integración numérica el estimado y el real, ¿vale? Obviamente, en la vida real, la naturaleza no hace de 4,5, hace otras cosas, ¿vale? Y tendría errores de modelado, etcétera, por lo tanto, esto es simplemente un caso idealizado, ¿vale? Que me dice que si yo gasto el modelo no lineal para las predicciones de mi observador, si lo tengo, pues es mucho mejor que si gasto el modelo lineal, por lo menos una fuente de errores, la tengo quitado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería el observador no lineal, ¿vale? Y ya lo último, vamos a ver su sensibilidad a ruido, pues bueno, si ahora yo pongo un ruido de, pues, medio centímetro aleatorio, y yo ejecuto, pues entonces ahora la nueva simulación, pues obviamente ya el error no va a ir a 10 elevado a menos no sé cuántos, sino que también, pues tendré un cierto error debido a la presencia de este ruido de medida, ¿vale? Vamos a ver aquí, bueno, pues este ruido en las medidas, en la exposición no se nota mucho el error, ¿vale? Y en la velocidad, pues realmente se nota muy poco, ¿vale? Pero si yo hiciera el logaritmo, bueno, pues aquí tendría 10 elevado a menos 1,5, ¿vale? Como error que tendría este observador. Bueno, claro, obviamente recuerdo que esta gráfica es imposible de saber en una situación práctica, ¿vale? Porque como yo no tengo acceso al estado real, real, real del proceso físico, yo lo único que puedo es rezar, esperar que este error sea pequeño, pero yo nunca voy a saber si es pequeño o no, de verdad, ¿vale? La única información que yo he sacado del proceso son las crucecitas rojas de aquí, y yo simplemente, pues espero que con mi modelo, lo que mi modelo predice, interpola, digamos, para que produzca esa simulación roja, que son estas posiciones y velocidades, pues espero que mi modelo y mi ruido sean lo suficientemente pequeños para que esto sea utilizable. ¿Vale? Claro, esto está preparado, todo funciona muy bien, etcétera, pero en una situación real, pues yo no sé cuántas son las gráficas estas continuas, ¿vale? Y obviamente no sé cuándo es el error, y simplemente, pues, debo esperar que cuando yo gaste este observador luego, para, por ejemplo, cerrar un bucle de control, pues la acumulación de reyes de modelado sea lo suficientemente pequeña como para que todo esto funcione, ¿vale? Bueno, pues con esto finaliza este vídeo, ¿vale? Resumamos lo que hemos visto. Hemos visto un modelo de dos masas muelles no lineales, ¿de acuerdo? Este modelo lo hemos linealizado alrededor de un cierto punto de funcionamiento, ¿vale? Y hemos obtenido una matriz de transferencia, ¿vale? Una entrada, perdón, una salida, dos entradas, ¿vale? Y hemos simulado su respuesta ante escalón con STEP y comparado con la integración del modelo no lineal, y nos ha dado todo muy parecido y muy bien, ¿vale? Entonces, hemos hecho un observador por asignación de polos, esperando un tiempo de establecimiento de alrededor de medio segundo, aunque el proyecto de mostreo, digamos, pues se pinta en escaso, ¿vale? Y entonces, pues ahora hemos simulado tanto un observador lineal que tendría errores de linealización como un observador donde la parte del predictor ha sido simulada con la integración numérica de un modelo no lineal y así evitamos errores de linealización, ¿vale? Entonces, pues con esto hemos obtenido, a partir de unas medidas, un estimado de las posiciones de las dos masas y las velocidades de las dos masas y la cota de error, ¿vale? Bien, pues con esto finaliza este vídeo, aunque bueno, simplemente si queréis por curiosidad, si ahora yo hago el periodo de muestreo 10 veces más pequeño, pues entonces, si yo ejecutara, pues ahora, claro, pues tendría, digamos, pues unas... Ya no me haría falta la respuesta intermuestreo, esta sobremuestreada para enterarme relativamente bien de lo que está pasando, porque ahora ya, pues claro, las medidas son súper suaves, ¿vale? Y obviamente, pues mi observador, con mucha más información, pues efectivamente aquí sí que vemos ya que, bueno, en un segundo, esta más o menos está pegando a su sitio, ¿vale? Recordemos que esto era un proceso de orden 4 y que el tiempo establecimiento de medio segundo era si fuera el primer orden, pero en fin, pues un poco... Aquí ya vemos que el intremuestreo, etc., pues ya no tiene tanto sentido. Bueno, bien, pues con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.